Pasamos revista a otros asuntos. Seguimos mirando a los mercados financieros, en concreto al pasivo de las cotizadas. Deuda de las empresas del IBEX ha subido un 2,7% tras la presentación de resultados, hasta los 157.480 millones de euros. Eso, Ana, en un contexto de subidas de tipos de interés. Compañías que más han incrementado su deuda han sido Grifols, Solaria, Amadeus y Celnex. En este marco de política monetaria restrictiva, también en 2023, las compañías hacen sus cuentas y preparan sus balances. Y es que el sector empresarial necesita financiación para crecer, para llevar a cabo inversiones en el marco de sus planes estratégicos. Y cuanto más se encarece el dinero, más aumentan los costes de financiación. Ya saben que no todas las compañías están igual dispuestas a esa subida de tipos. Hay grupos que prácticamente pueden financiarse con capital propio, es decir, sin ningún tipo de coste. Este es el caso, por ejemplo, en el IBEX 35 de ACS, Inditex, Laboratorio Robi, Logista o Acerinox. Pablo García, Diva Consalfa Valio. Los resultados empresariales en el cuarto trimestre en Europa han sido claramente mejores de lo previsto y se prevé que las ventas cierran el trimestre, subiendo un 8,3% respecto al año pasado y los beneficios un 16,9%. Datos que son extraordinarios. Incluso, eliminando energía, las ventas subirían un 4,1% y un 11% el beneficio. Es verdad que hay ciertas palabras mágicas, ¿no? El crecimiento de las ventas, sobre todo con el pricing power, como han llevado al precio final el incremento de los precios de los impulsos, de los insumos. También la eficiencia vía despidos y los dividendos y recompras acciones propias. Es decir, retribución al accionista, sobre todo para competir con los bonos y competir con la inflación. La verdad es que han hecho magia en las cuentas, pero lo más complicado será ver cómo lo van a hacer para los siguientes trimestres venideros, que en principio las expectativas de beneficios pueden verse lastradas por esa inflación que no termina de desaparecer. Por volumen de deuda, Iberdrola encabezaría la lista con más de 40.000 millones de euros en deuda, un 12,2% más que hace tan solo un año, o Telefónica con 26.600 millones y en su caso prácticamente sin subida en la comparativa anual. Ignacio Cantos, de ATL. En un entorno de subida de tipos, pues lógicamente, y es casi de perorullo, las empresas que salen más perjudicadas o que acaban teniendo más presión sobre su cotización por el incremento del peso de los intereses sobre la cuenta de resultados son las más endeudadas. En ese sentido, lo que hay que hacer es distinciones sobre dónde está situada la deuda y qué tipo de deuda es. Por ejemplo, las empresas concesionarias, en este caso sería Ferrovial, que si miramos en deuda sobre capitalización, pues tiene mucha, o la propia SACIR, la deuda muchas veces no está asociada a la matriz, sino está asociada a las distintas concesiones, que normalmente tienen un plazo de vencimiento largo y por tanto esa deuda se va a ir repagando durante toda la vida de la concesión y por tanto no debería afectar y no se puede contar como la deuda bruta, a pesar de que tenga más intereses y refinanciar a lo mejor en algunos momentos cueste algo más. Esas refinanciaciones para 2023 y 2024 multiplicarán su coste después de una etapa en la que las empresas se han financiado a los precios más bajos de la historia. Al cierre de la actual temporada de resultados de 2022, a falta de las cuentas de Inditex, las 28 empresas no financieras del selectivo español han elevado su deuda financiera en aproximadamente un 10%. De hecho, el cambio de domicilio de Ferrovial se centra precisamente en esto, en las tensiones de financiación que prevé para la deuda en un contexto de tipos altos y contracción del balance de bonos de los bancos centrales. Nosotros somos partidarios de estudiar un poco caso a caso. El caso de Celnex, pues evidentemente ha hecho muchas adquisiciones que le generan más caja, pero que lógicamente esas adquisiciones, para ganar tamaño, pues son adquisiciones que se financian con deuda, en este caso sí contra la propia compañía. La subida de los tipos obviamente le perjudica, porque el margen va a ser menor por esa subida de tipos y todo lo que tenga que refinanciar será más complicado. Naturgy y Endesa y AG también tienen un volumen de deuda bastante importante, con más de 10.000 millones de euros. Sin embargo, no son estas empresas las que más están sufriendo con la subida de los tipos de interés. Grifols es una de las compañías del IBEX 35 que más se está viendo presionada por su deuda financiera, al haberla aumentado en un 57% durante el año pasado hasta superar los 9.000 millones de euros. En el caso de Grifols, pues también. De hecho, una de las cosas que le está, aparte del tema de la gobernanza, lo que le está exigiendo al mercado es que reduzca esa deuda de las varias adquisiciones. Y, de hecho, en el plan dos o tres años que presentó hace poco, incluía ciertas desinversiones en negocios no core para reducir el importe de la deuda de la compañía y tener un ratio de deuda EBITDA más lógico. Nosotros, en general, solemos usar que compañías cíclicas nos preocupa cuando pasan de una vez deuda EBITDA. Sabemos que la EBITDA de las compañías cíclicas es volátil, pero no nos gusta más. Y en las compañías, digamos, que consideramos estables o con ingresos más regulados, etc., pues podríamos ir hasta tres, tres veces y media deuda EBITDA. También estarían entre las que más han ampliado su deuda en un contexto de tipos de interés elevados, Solaria, un 42% hasta los 730 millones. Celnex, un 40% hasta 16.900 millones de euros. O Amadeus, que lo ha aumentado en un 160%. Pero normalmente la deuda de ese tipo de activos suele estar financiada o diseñada para el periodo de duración de la concesión o más o menos. Entonces, puede haber empresas muy endeudadas, pero que la deuda no sea contra la matriz, sino que sea contra sus distintas concesiones. Este caso, por ejemplo, aplicaría a Solaria. Solaria muchas veces tiene la deuda asociada a los distintos parques que ha ido desarrollando. Evidentemente, como está creciendo mucho su parque instalado, pues crece mucho su deuda, pero es una deuda asociada a los parques sin recurso a la matriz. En el caso de la farmacéutica, todo proviene de la compra de biotest unido a una inyección de 1.000 millones del Fondo Soberano de Singapur, que los auditores calificaron como pasivo. En el caso de Celnex, el 77% de este pasivo está referenciado a tipo fijo, mientras que la líquida disponible, tesorería y deuda no dispuesta a alcanzar los 4.400 millones. Aunque es cierto que en esta nueva etapa estratégica y previstas algunas inversiones, ni de lejos mantendrán el ritmo de 6.000 millones de euros de media de los últimos años. De este modo, el grupo espera apoyarse en el crecimiento orgánico en los países donde opera para reducir la deuda, su gran talón de Aquiles, en plena época de subida de tipos y lograr así el punto de equilibrio y la entrada en beneficios a medio plazo.